Bueno, ¿y qué? ¿Cómo estás? Jodiol. Pues Jodiol, precisamente, Jodiol. Esperemos que no tarde muy el presidente en venir. Y esperemos que no lo haya visto la policía, ¿eh? Señor Presidente, ¡quina alegría! Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Señor Presidente, buenas tardes, señor Presidente. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el viaje? El viaje una putada, ¿eh? ¿Pero eso por qué? ¿Te ha parado la policía o qué? ¿Qué ha pasado? Peor que pararme la policía, el chofer que me he traído todo el camino con Radio Nacional de España. ¡Qué cabro! Bueno, muy bien, señor Presidente, eso irá de coña. Ahora parlem con la multitud, le diremos lo que queremos hacer. Muy bien. Y eso irá, ya, directo al Parlamento. Muy bien. Para comerse los coñones. Muy bien. Muy bien. A por todas. Bienvenidos a esta asamblea. Y yo os pediría una cosa. Un fuerte aplauso para nuestro Presidente. ¡Presidente, es verdad! ¡Curada, es un ser de libertad! ¡Cantar, es un ser de libertad! Porque nosaltras, ¿qué son? ¡Catalones! ¿Y qué bulen? ¡La independencia! ¡Ir, inda, independencia! ¡Ir, inda, independencia! ¡Porque el pueblo catalán lo va a conseguir! ¡Sí! ¡Porque genéticamente son superiores! ¡Sí! Y todo esto lo conseguirem por tan solo 5 euros. ¡Sí! Por persona. Yo soy español 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 español